Esto es específicamente para las chicas, pero bueno, ya... Fantástico, adelante, adelante, adelante. Muchos coreanos piensan que las extranjeras son fáciles. Entonces, porque Corea es una sociedad mayoritariamente conservadora. ¿Machista podríamos decir? Sí. Podríamos decirlo, ¿no? Podríamos decirlo. Por lo tanto, muchas coreanas, casi todas las coreanas, pues son... ¿Cómo decirlo? Aquí el sexo casual no se lleva. Cero. Nada. Absolutamente nada. ¿Pero por parte de mujeres o por parte de hombres? ¿O es una regla general? Social. Socialmente. Podríamos decir en general, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que no sea bien visto no significa que la gente no tenga hormonas. Claro. O sea, que no sea bien visto no quiere decir que no se haga. Ojo, cuidado, ¿no? Efectivamente. Ahí está, amigo mío. Claro, claro. Porque al fin y al cabo, joder, son todos chavales. Exacto. Entonces, como en muchos países más occidentales está mucho más normalizado, muchos coreanos, con ganas de sexo, se acercan a las extranjeras. Claro. Y es bien, si tú también quieres únicamente eso, pero... Claro. A ver. A ver. Saber que van a... En plan, no hacerte falsas ilusiones de que a lo mejor esté intentando ser amable contigo porque quieres ser tu amigo, sino de que olértelo, que a lo mejor luego te quiere llevar a un hotel de mala muerte. O sea, hay algunas preguntas que inmediatamente, si os hacen esta pregunta, igual no huyáis, pero por lo menos que se os disparen las alarmas. Claro, claro. A ver, a ver. ¿Estás abierto? ¿Estás ruso? ¿Cuál, cuál, cuál has dicho? Perdón, ¿cuál es la segunda? ¿Estás abierto? ¿Estás ruso? ¿Estás ruso? Porque hay mucha prostitución proveniente de Rusia. No me jodas, ¿estás ruso? Sí. ¿Qué más? ¿Qué piensas de los chicos koreos? ¿Qué piensas de los chicos koreos? Hostia... Es que en serio, o sea, podrías clasificarlo incluso. Sí, sí, en plan, es que... Qué fuerte, ¿no? Es que no fallan. Qué fuerte. Y entonces, sí, sobre todo la de... Are you open-minded? Huir, correr, lejos. Are you open-minded? Madre mía, chaval. Hostia, qué fuerte, qué fuerte. A ver, yo sí que lo sabía que, por ejemplo, todo el tema de... Lo que estás contando, lo sabía respecto a Japón. No, porque habéis visto algunos vídeos que hablaban de todo el tema y sí que consideraban a las extranjeras también como más facilonas. Y a los extranjeros, las extranjeras... O sea, las propias japonesas también, en plan, les llamaba la atención precisamente por eso. Porque la mayoría... Bueno, la mayoría no, pero muchos de los extranjeros que van a Japón, en plan... Hombres... Sí. Porque estamos hablando de estadísticas. Sí, sí. Pues eso, van a lo que van, a pasárselo bien tal y cual, pero van a follar. Hablando así alto y claro, ¿no? Entonces, claro, me imagino que también en Corea se regirá por una cuestión similar. O sea, que es una historia a tener en cuenta. Sobre todo por lo que te estaba diciendo antes. Por el tema de que, claro, de que te crees que te están diciendo una cosa, de que están intentando tener amistad contigo y luego, en verdad, es todo lo contrario. Otra cosa también, especialmente en Corea, aquí no es normal que alguien desconocido se acerque a hablarte por la calle. En plan, en España no es súper normal, en Estados Unidos es bastante normal. Eso de estar esperando en una parada de metro y que alguien empiece a hablarte... O sea, aquí... Ni de coña. No es para nada normal. De hecho, a mis amigas coreanas no les ha pasado jamás. Le pasó a uno una vez y se piro corriendo. O sea, directamente. Porque no es nada usual. Y cuando a una coreana se le acerca un hombre, normalmente un hombre... Ya. Cuando a una coreana se le acerca un tío y empieza a hablarle de la nada, huye. Muchas extranjeras, en cuyos países, que se te acerque un chaval y te haga conversación cuando estáis esperando al tren, no será difícil, o sea, no será raro, no les parece extraño. Claro, claro. Si un coreano se acerca a hablar de un tío de... O sea, sin ninguna razón aparente, normalmente no tienen buenas intenciones. Ya, es que claro, podemos decir que es una regla general, ¿no? En plan, si hace esto, resulta que va a ser lo otro. No estamos hablando de que simplemente, pues yo qué sé, está aburrido el chaval y quiera charlar y ya está. Ya, ya. O sea... Vaya, vaya tela, vaya tela. Pues esto último sí que, joder, es una cosa a tener... A tener en cuenta.